Ya he pasado por la etapa más difícil de mi vida para poder superarme Es muy cierto que sí tuve que chingarle, pero bien consciente que no podía arrancarme Ahora que por fin soy militar, son varios los que me andan queriendo tumbar Sé que muchos me han de juzgar, nomás se hablan por hablar, todos son igual De niño tuve un sueño, y ahora lo estoy cumpliendo El diablo me llama, pero me ama por mi reza, pa' que no me caigan a los pasos como varios Con los consejos de mi apar, hoy mi vida fue a cambiar Aquí andamos al pendiente con toda mi gente, son varias las experiencias que he pasado yo Mucho tiempo tuve que esperar, pa' ganarme mi lugar Y esta se va hasta Michoacán, compartís El diablo me llama, pero me ama por mi reza, pa' que no me caigan a los pasos como varios A pesar de mi corta edad, mi historia les vengo a contar Desde Coeneo, Michoacán, hasta ser un respetado militar Con los consejos de mi apar, mi vida fui a cambiar Ortiz me ha pedido desde morro fue un desmadre Tantas lágrimas que le saqué yo a mi madre Hoy todo ha cambiado y aquí vamos pa' adelante Los pies firmes en la tierra es muy importante Representando a mi México Y a mi familia así, no, no, no La estrella apagada Hoy por fin comienza a brillar Ah, ah 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 Gracias por ver el video